Desde un principio sinceramente me ilusioné mucho, vení a un grande de este país. También conozco gente, jugadores argentinos que han pasado por acá y me han hablado realmente muy bien del club, de la ciudad. Así que cuando surgió la posibilidad sinceramente me ilusioné mucho y por cierto hoy estamos acá. El club no solo ve la historia, sino no solo el predio, la ciudad, sino también la forma que tienen de vivir, de pensar el fútbol y sin duda es un factor muy importante. Voy a dar todo de mí, cuanto compromiso, actitud, profesionalismo para estar a la altura de este gran club y como dije hace un ratito que se puedan cumplir los objetivos.